A partir de una creencia central, nuclear, de que existe una parte de nosotros que llamamos inconsciente y que nos gobierna, sin que sepamos cómo ni cuándo, pero nos gobierna. Pero es importante entender esto, no sabemos qué hace, qué contiene, cómo funciona, no sabemos nada. Como no sabemos nada, entonces se han creado bibliotecas enteras diciendo que quizás haga, tenga, funcione, lo que sea. El psicoanálisis parte de una creencia inicial, existe un inconsciente absolutamente desconocido, acuérdese, es absolutamente desconocido, pero sobre el cual se tejen una cantidad de teorías, hipótesis, tesis, suposiciones, hasta prejuicios tiene, por más moderno que es. Entonces, en base a esta locura más o menos erudita, se pueden hacer una cantidad enorme de cosas y por eso es que ha tenido cierto éxito, cierto éxito, no mucho, poquito más bien, pero ha tenido cierto éxito porque le ha dado trabajo a una cantidad de personas, de imaginaciones, de escritores, que se han sentido vivamente estimulados. Digamos que la creencia en un inconsciente es excitante. ¿Se da cuenta cómo le hablo excitado? Es por eso, porque estoy hablando del inconsciente excitante. Entonces, con esta teoría, con todo este conjunto de cosas que se hacen en base a algo que no se conoce, que es el inconsciente, nosotros podemos pensar, por ejemplo, que la prohibición del incesto, famosa, increíble, pero de la cual tampoco se habla nada, es un estimulante muy poderoso de nuestra sexualidad, porque si nosotros contáramos con tener sexo en familia, y bueno, sería tan cómodo que al final tener sexo y jugar las cartas un día de lluvia sería lo mismo. No, al estar prohibido es ahí que se pone luminoso, interesante, más o menos como el inconsciente, como no se conoce, es estimulante, este como está prohibido, es estimulante. Entonces nosotros siempre vamos a contramano. Bueno, esta prohibición hace que nosotros, en lugar de tener un hijo en la vida o dos, porque es fácil, un día ahí estamos aburridos y tenemos un hijo, salimos desesperados a buscar gente, varones o mujeres, algún corresponda, y es ahí que tenemos cinco o seis veces más de la que podríamos tener si todo fuera fácil. Entonces la prohibición esta hace que uno se reproduzca más, pero también, yo pongo esto en el artículo, genera una cantidad de consecuencias adversas, porque esta prohibición de un deseo hace que uno muchas veces se prohíba a otros deseos, confundiendo en la cabeza si este deseo es incestuoso o no, inclusive para trabajar, que es el eje del artículo vinculado a este video. A veces no nos damos cuenta si lo que queremos es conseguir acceder a nuestro objeto sexual prohibido, a mamá, por ejemplo, o a papá, en el caso de la niña, o que queremos conseguir un trabajo para ganarnos la vida. Entonces la gente que se confunde, inclusive en estos niveles tan básicos, puede llegar a tener dificultades para conseguir trabajo, porque cree que está prohibido. Es insólito, ya sé que sí, pero usted no lo piense con la cabeza, imagínese cómo será un inconsciente del cual no sabemos nada, tiene libertad para imaginar lo que usted quiera.